Hola, hoy vamos a aprender tres tips que tienes que conocer para identificar el palo de las alegrías. Te voy a explicar varias características específicas que tiene el palo por alegrías, después te voy a enseñar un poco algunos pasos que tú puedas llevar, porque es importante saber e identificar cada palo dentro del flamenco para poder bailarlo. Recuerda que tenemos un curso gratuito, en la descripción de abajo puedes hacer link para que puedas seguir aprendiendo más sobre el flamenco. Para empezar, tenemos que entender que el punto número uno es que el palo de las alegrías viene de Cádiz, de la zona del mar, de la playa. Tiene un aire alegre y viene con una temática de pescadores, de estos trabajos al aire libre, el medio ambiente y con el ambiente que tiene el oficio de la pesca. Las alegrías tienen un compás de doce, se toca así. Otra cosa que tenemos que saber de las alegrías, además de su origen y de su compás, es que una cosa que las caracteriza en su cante es que cantan un tirititrán. La palabra tirititrán se canta al inicio como una salida para que el cantador prepare su voz y con eso nos vamos introduciendo en el palo de la alegría. Voy a dejarte aquí algunos marcajes que puedas hacer para bailar por alegrías. Tirititrán 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 Recordamos lo que aprendimos hoy, que el palo de alegrías es un palo específicamente de la zona costera de Cádiz. Tiene un aire alegre y se identifica en su cante por un tirititrán. El compás se hace en doce Y se marca así Nos vemos en el próximo video. Déjanos tus comentarios abajo para poder resolver tus dudas.